Ven que te voy a invitar a conocer a mi abajana Cubana, majestuosa y sublime capital, cubana Con sus mulatas exóticas, con su cultura que es única Hasta que empiezas no tiene pa' cuándo parar A cualquier hora del día escuchas un pregonetero Un lugar donde te sientes bien sin mucho dinero El malecón habanero, con sus leones de prado El capitolio más bello y el parque central Oye, claro, claro Que yo lo sé, que a ti La Habana te encanta Claro, claro Si esta es la tierra más linda que los humanos han visto Claro, claro Chúa de rock y de bailadores desde chiquitos Claro, claro Que yo, que yo, que yo lo sé, a ti te encanta La Habana Y yo, y yo, pero la excelencia Vamos, vamos, vamos Yo no la apretó, ni la vendo, ni la regalo Que me muero aquí en La Habana por el choralo Claro, a ti te encanta, que a ti te gusta Yuta, lo que se usaba no se reúna Está como una botella ronda, se forma la rumba Que los chicharrones los ponen rollo Le zumba, la sandunga, ya cantando De buenas a primeras, tu mundo lo está bailando Y a tu copia te lo ponen con el corazón A La Habana yo no la dejo ni jugando A La Habana yo no la dejo ni jugando Claro, claro Que yo lo sé, que a ti La Habana te encanta Claro, claro Y hasta en la tierra más linda Que los humanos han visto Claro, claro Si hubiera de rock y de bailadores desde chiquitos Claro, claro Que yo, que yo, que yo lo sé, a ti te encanta La Habana ¡Víjame, dale! Yo a ti me quito, yo a ti me muero Con mi música cubana Que nos sandunguea ¡Hey! Es La Habana Yo a ti me quito, yo a ti me muero Con mi música cubana Que nos sandunguea ¡Hey! Es La Habana Yo a ti me muero, 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 me muero En La Habana Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Yo me muero, yo me muero aquí Me muero, me muero, yo me muero aquí Salsa de la buena Claro, claro Que yo, que yo, que yo lo sé A ti te encanta La Habana